Música Mire compay, no se te siente, que si se sienta no se me divierte Mire compay, no se te siente, que si se sienta no se me divierte Si se me sienta compay, oiga mire se lo pierde Porque este ritmo sabroso, a muchas nenas divierte Mi guaguanco y mi saoco, mi somo tú no, no se lo pierde Mire compay, póngase alegre, para que entre en ambiente Y si la saca compay, seguro que se divierte Música Oiga compay, tire pa'lante, que no le tumbe en el plantel Mire compay, no se me siente, que si se sienta no se me divierte Mire compay, llego la gozadera, que esto no es cosa cualquiera Digo yo Mire compay, no se me siente, que si se sienta no se me divierte Para que sienta el montuno sabroso, y un guaguanco molesto Digo yo Mire compay, no se me siente, que si se sienta no se me divierte Llegó Julio Albino y secreto voce, con Carlos Santos cantando Y para no quedarme solo, me traje a Víctor Gámez Música 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 Que si se sienta no se me divierte, no se divierte Compay, venga pa'lante, que esto no es cosa cualquiera Vamos a bailar Que si se sienta no se me divierte, no se divierte Aquí no se divierte, no se divierte, no se divierte Aquí no se divierte, no se divierte, no se divierte Porque esa silla mire está caliente compay No se divierte, no, no se me meten a puro Vamos pa' la gozadera, pa' gozarlo como quiera No se divierte, no, no se divierte, no, no se divierte Venga conmigo a bailar en Zoom Música 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 Música